Bueno, Cholo, una segunda vuelta, cuatro partidos, dos victorias y dos empates. ¿Qué evaluación podés hacer de este torneo que recién empieza, que para muchos es un Racing que empieza a sorprender, empieza a jugar, empieza a tener fútbol? ¿Cómo lo ves? Bien, estamos trabajando bien, creo que tenemos un equipo que se está equilibrando, que está pensando en pos del equipo y bueno, necesitamos mejorar en la parte del volumen de juego, pero sin perder esa seguridad defensiva y esa velocidad que por las características de los jugadores tenemos ofensivamente y que nos va a hacer poder hacer un salto de calidad. ¿Cuánto tuvo que ver la situación de Racing en el 2006 a que hoy vos seas técnico? ¿Pesó la camiseta? ¿Pesó la situación? Sí, seguro que en aquel entonces cuando dejamos todo por Racing fue difícil, nos jugábamos mucho y la situación no era simple porque estaba en situación comprometida en el descenso o en la promoción y bueno, sacamos adelante con los compañeros una situación complicada. Después me fui y bueno, esta vuelta después de Catania no la esperaba en un momento y apareció una charla y soy una persona muy intuitiva, que me entusiasmo con situaciones que se me presentan y de la misma manera que un día me fui para Catania, dije me vuelvo y me quedo porque sé que Racing está creciendo, Racing está mejor y bueno, ojalá podamos en el campo mostrar esto que está sucediendo fuera del terreno de juego. Hay una intriga, por decirlo de alguna forma, muy grande entre los hinchas con el tema de la vuelta de Gio y el hecho de Patricio Toranzo. En una charla con el Pato, también es medio consciente que puede llegar y ir al banco desde tu lugar como técnico, ¿lo pondrías? Es un juego importantísimo para nosotros. Lo más importante, más allá de la importancia de Toranzo, de Giovanni Moreno, es el equipo y bueno, nosotros obviamente siempre buscamos de qué manera potenciar más al equipo. En esa búsqueda estamos y bueno, cuando vuelva ahora que está volviendo Giovanni trataremos de buscar el mejor equilibrio para obviamente compensar tener un buen equipo, más allá de los nombres. En el caso de que Jacob se vaya, le queda un huequito más a Toranzo para seguir siendo titular. ¿Puede llegar a seguir en su lugar? No pienso en alguna salida posible para ver si Toranzo juega puntualmente. Yo creo que para mí Toranzo es un jugador importantísimo. Juegue 10 minutos, juegue 90, juegue 60. No pasa por los minutos que juegue, sino por la importancia que él tiene dentro del equipo. Y bueno, ojalá lo podamos aprovechar en los minutos que elijamos, porque evidentemente tenemos un plantel grande y no nos podemos detener a nombres individuales. Si no, tendríamos que jugar con 12 y con 12 no se puede jugar. Recién hacías referencia a la hinchada, ¿crees que hoy el hincha Racing hace como mucho alboroto por situaciones que quizás no son tan puntuales? No, la gente es ansiosa, la gente obviamente lo único que le importa es que el equipo gane, porque es hincha, entonces obviamente está necesitada de victorias. Y viene a la cancha para ver ganar a su equipo. Obviamente, si jugamos como jugamos con Godi Cruz, hoy mucho más contenta de que si sufrimos como sufrimos con Banfield. Y bueno, en eso estamos nosotros, en tratar de devolverle a la gente lo mejor que tengamos, para obviamente llegar al objetivo que ellos quieren, que es ganar. ¿Ves una diferencia de un Racing crecido a nivel institucional, te digo, desde el 2006 a hoy? Sí, obviamente, está más equilibrado, está en aquel momento en un momento difícil, de muchos cambios, pero hoy lo veo, como te decía en el principio, muy bien. Y bueno, ojalá que todo ese progreso lo podamos mostrar dentro del campo. Teniendo por ahí a todo el plantel ya a tu disposición, ¿crees que tu esquema ideal sería el 4-3-1-2? Y vamos a ver, porque Giovanni recién ahora está empezando a estar con nosotros, que tiene características diferentes. Puel puede hacer de segundo delantero, lo puede hacer de volante de doble enganche, de enganche solo. Lo veo, obviamente, como más delantero, por todo su potencial ofensivo, su gran disparo. Entonces, más cerca de este del área, obviamente, teóricamente, va a poder aprovechar mejor lo de él. Pero bueno, falta poco, así que dentro de poco ya lo veremos. Y la última, ¿qué se siente como técnico tener cuatro jugadores convocados para la selección? Buenísimo, tener jugadores importantes, siempre saludables, y nos pone contentos por ellos, y porque potencian a nuestro equipo, que es Racing. Bueno, muchas gracias.